Esta es una información de último minuto importante que un gobierno o un estado nunca la dice y si lo revela lo hace tarde y yo voy a poner un ejemplo de eso. Lo que reveló en la pasada semanal el presidente Luis Abinader acerca del canal de Río Masacre cuando dijo que eso era algo estrictamente privado y que eso no tenía que ver con la población del vecino país. Mucho tardó el presidente para hablar en términos categóricos sobre eso. Sin embargo, lo hizo así porque la lógica de los intereses del Estado demandaba que eso no se revelase de entrada. Entonces voy a decirlo en la parte inicial de este corte de qué va esto. Se acabó el dinero para el vecino país. Las ONG que tienen su negocio montado en la nación que está al otro lado de la frontera, a este segundo, no están recibiendo dinero. Hay una crisis financiera en el vecino país. Ahora bien, no podemos, luego de la primicia, ser tan ingenuos de pensar que la comunidad internacional dejó de mandar dinero al vecino país porque ahora de buenas a primera descubrieron que se lo estaban robando. Se indignaron y guiados por un imperativo moral dijeron no más dinero. Ustedes, ONG es bandida, se lo están robando. No, eso no va por ahí porque la comunidad internacional era parte del engranaje, era parte del tinglado de ONU, empresas internacionales y las susodichas ONGs que subcontrataban. En un modelo exquisito porque si hay ONG de por medio es para evitar pagar impuestos. A nivel local no se diga, no creo que el Estado del vecino país tenga el poder de hacer que una empresa pague impuestos. No sé, estoy hablando por sentido común. Pero a lo que tenemos que llegar como conclusión inevitable es que si se detuvo el dinero para ayudar al vecino país de Haití. Es básicamente porque hay un desacuerdo internamente entre los elementos que componen ese tinglado del capitalismo del desastre. Algo pasó en esas élites, en esas familias que se estaban beneficiando de ese tema que hizo que una parte se diga un momento, deténganme el relajo. Un momento, deténganme esto, no más dinero. Hay un desacuerdo internamente entre esa gente. No podemos pensar que si a este segundo no está llegando el dinero a las ONGs en el vecino país, es porque de repente a última hora descubrieron que ese dinero se estaba quedando en manos inapropiadas, cuando realmente esas manos lo que hacían era captar los recursos que luego se distribuyen. No nos chupemos el dedo gordo del pie derecho. Ahora bien, esto tiene por un lado un aspecto positivo de cara a nosotros, pero también tiene uno negativo. El negativo es que como estas ONGs no tienen dinero y como en verdad en vez de ser organizaciones sin fines de lucro, no son más que organizaciones de lucro sin fin. Bueno, pues, ipso facto van a dejar de suplir a la población lo poco que daban. Entonces, esos pocos que daban, de alguna manera, hacia donde se irá a buscarse la República Dominicana. Lo positivo es aquello de dividir y vencerás. Naturalmente, esto que estoy compartiendo con ustedes, el gobierno lo sabe primero que yo. Y de hecho, mi fuente es una fuente del sector diplomático, pero eso no se dice. El poder, aunque se hable de transparencia, el poder y la transparencia están en esquinas opuestas. Recordemos aquella frase que dice que el conocimiento es poder. La conclusión de esa frase es entonces de que yo tengo que preservar conocimiento para mí en aras de mantener mi poder. Ergo, la transparencia objetiva, real, no es deseable para mantener en mis manos el poder. Simple. Ahora, ¿qué pasó en la ONU? ¿Qué pasó en amnistía internacional? ¿Será acaso que se dio un tumbe? Estoy especulando en esta última parte. ¿Alguien se quedó con un dinero que había que repartir, que no llegó finalmente a donde tenía que llegar y por eso la reacción de, paren eso, no más dinero? Primero, me gustaría saber cuál es el lío detrás. Pero tampoco podemos obviar que en la medida que el vecino país deja de ser negocio para esta gente, más empuja a esa población hacia nuestro territorio. Todo tiene su lado bueno. Todo tiene su lado también negativo. Y, por un lado me digo, se les acabó el dinero. ¡Qué bueno! Ustedes saben lo que es, señores. Agarrar unas carpas, unas carpas y venderlas como casas para refugiados y cobrar entre 3.000 y 6.000 euros por cada una de esas carpas. O sea, una carpa que es tela con un tubo y ya. Y tener el tupeje de llamarle casa a eso. Eso pasó de aquel lado. Y la ONU propició y apoyó eso. Y lo peor es que el resultado es que a este segundo, ese país, no tiene infraestructura habitacional después del terremoto porque los escombros fueron sustituidos por esas carpas. Eso es un crimen. Que, como dicen por ahí, llora ante la presencia de Dios. Pero, yo me alegro de que haya un desacuerdo y de que momentáneamente separe la inyección de recursos porque, como dicen por ahí, dividir y vencerás, como lo dije ya anteriormente. El gobierno tendría que sentarse, en caso de que le interese, y reflexionar sobre esto para ver si nosotros, caramba, tenemos un respiro, aunque sea con todo esto. Candela por arriba, candela por abajo. Increíble. República Dominicana es el villano de la película. ¿Quién lo diría? Señores, gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Somos ya más de 250 mil suscriptores. Si usted aún no se ha suscrito, puede hacerlo ahora, activar la campanita, comentar, compartir y dar like. Recuerda que somos cuatro canales. Estamos hablando de Impolíticamente Correcto, que es el principal, Dónde se cae el show, el otro canal, Foco Público y a nivel internacional tenemos Terradar 3.0. En pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1.